¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? De nuevo soy yo, Francisco Díaz, donde quiero traerles un nuevo video a todos ustedes esperando, obviamente, que se puedan suscribir al canal que realmente ha ido creciendo, llamado Minatecno93 y donde el día de hoy, el video que les quiero traer es cómo pueden poner su música o videos de YouTube en segundo plano, reproduciéndolo con la pantalla bloqueada o apagada como lo quieran llamar, y se los voy a demostrar de dos formas si realmente te interesa el video, si te gusta escuchar esta propuesta sencillo, chequealo aquí Número 1 Bueno, el primer método es a través del navegador Google Chrome el navegador predeterminado que trae cada celular vamos a abrir nuestro navegador Google Chrome y lo que tenemos que hacer es ir al link como tal que diga youtube.com www.youtube.com ahí como tal ya me abre ya se encuentra abierto, igual lo voy a abrir desde el inicio y vamos a ir arriba, hacia el lado derecho en los tres puntos de configuración le vamos a poner solicitar versión de escritorio este método no requiere de aplicaciones adicionales pero si sucede que se pone un poco lento la ejecución o el trámite del mismo de acuerdo bueno, vamos ahora a ir hacia la opción de búsqueda como ustedes pueden ver se queda un poco lento sale en búsqueda y voy a buscar videos relacionados con mi canal ya que si busco una canción o un video en especial puede ser que esa canción o video tenga protegidos los derechos y me bloquee en el video entonces eso es lo que no quiero les recuerdo en este caso les hago el ejemplo con un video de mi parte pero obviamente ustedes lo van a hacer con una canción que ustedes como tal requieran poner o escuchar perfecto entonces vamos a poner un video cualquiera voy a bajarle un poco el volumen celular listo vamos a reproducirlo bueno ahí como tal ustedes pueden escuchar que el video está en ejecución ahora vamos a salirnos de nuestra pantalla como tal de google bien y vamos a desplazar la ventana principal de celular hacia abajo para que ustedes puedan ver que el video sale como pausado perfecto lo pueden ver en el icono azul entonces vamos a reproducirlo y como pueden ver se sigue ejecutando el sonido del video puedo bloquear mi pantalla y como tal sigue el audio de este video o sea que eso es la primer forma o primer método de como ejecutar sonidos en un segundo plano de youtube en nuestro celular como les digo lo hago con un video de mi parte para que no me vayan a bloquear por derechos de autor pero obviamente ustedes lo hacen con una canción que quieran reproducir ese es el primer método ahora les voy a mostrar el segundo para que puedan comprobar cual de los dos le parece mucho mejor número 2 bueno y el método 2 para mi a mi modo de ver es mucho mejor a pesar de que sea alguna aplicación adicional que haya que instalar me parece mucho mejor porque es mucho más rápida es una aplicación llamada OU YouTube que ustedes pueden ver en esta parte como tal en la cuarta línea la última opción les cuento vamos a ir a la carpeta archivos quiero que vean donde dice aplicaciones son dos archivos .apk que no van a encontrar en la Play Store el primero de su peso 42,98 MB es el que primero van a instalar y el segundo que pesa 2,6 MB es el complemento del primero para que así lo puedan ejecutar el programa como tal perfecto yo se los voy a dejar en la descripción del video para que así lo puedan ver descargar y obviamente instalar en sus celulares entonces vamos a abrir la aplicación Audio YouTube cuando ustedes abren esta aplicación es una aplicación que viene por defecto por decirlo en blanco no tiene ninguna canción guardada ningún método de búsqueda lo primero que ustedes busquen es la primera búsqueda que va a tener como tal esta aplicación yo ya tengo búsquedas voy a volver a poner mi canal nuevamente porque informaba derechos como tal de autor no quiero tener inconvenientes si selecciono una canción de algún cantante en especial entonces voy a reproducir un video voy a reproducir el mismo video que lo hice anteriormente como ustedes pueden ver es mucho más rápido y que sucede mire en la parte casi en la mitad dice segundo plano perfecto entonces vamos a darle segundo plano hace que este sonido pase como su nombre lo dice a un segundo plano se sigue reproduciendo puedo bloquear mi pantalla de celular y como pueden ver sigue sonando entonces de verdad yo prefiero seleccionar o escoger esa segunda opción me parece un método mucho más rápido perfecto a través de los archivos APK lo pueden hacer y les recuerdo ustedes lo pueden hacer con canciones o lo que quieran escuchar lo hago con mis videos para no tener problemas nuevamente con los derechos de autor de esos cantautores espero que el video obviamente les haya servido o funcionado cualquier duda no olviden escribirme y bendiciones para todos chao chao